Bueno, mañana presentas la colección. ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, con una colección bastante colorista. Como verás, es una colección que en este caso ha sido un poquito más transición, ¿no? Un cambio más a color. Por supuesto, utilizamos el monocolor, utilizamos el negro en la colección, pero yo creo que a primera instancia veis estampado y colores fuertes. ¿Y cómo va a ser la puesta en escena? Pues nada, yo creo que la ropa lo va a decir todo. Yo creo que la colección es lo que va a primordiar. Va a ser una puesta en escena sobria, pero con una música especial para la colección. Yo espero que os guste. Yo creo que lo importante es ver la colección en movimiento, ¿no? ¿Y con qué vas a cerrar el desfile? Ah, pues todavía no lo sé, créeme. No sabemos. Yo soy así de especial y lo mismo te cambio las cosas en el momento. Pero yo creo que al final veréis algo negro. Bueno, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, no sé, quizás los rosas, los amarillos. Yo creo que son colecciones que me gustan, ¿no? Me gustan todo y no me gustan ninguno. Tú sabes lo que suele pasar, ¿no? De verlos tanto, ya no me gusta, ya falla aquí, ya falla allí. Pero bueno, luego puesto en pasarela, esperemos que quede bien. ¿Estás nerviosa? Sí, bastante, pero como todos los años. Yo creo que el tema es que no se pierda nunca el nerviosismo y que se trabaje siempre con esta presión. A mí me gusta trabajar con presión. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte. A vosotros. Gracias.